En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oración pidiendo la protección de Dios. Dios, mi buen Jesús, mi amado Señor, sé cuánto amas y sé cuánto hiciste en favor de los hombres cuando caminaste en medio de nosotros. Sé que tu amor, Señor, permitió que muchos creyeran y creyendo encontraban sanación, encontraban arrepentimiento, encontraban santidad, encontraban progreso. Te encontraban a ti, Señor, como nos has permitido a nosotros encontrarte a ti. Te damos gracias. Gracias porque yo puedo creer en ti y te lo digo de mi corazón, Señor. Gracias cuando hay tantos que no creen y no confían y no esperan. Y cuando los vientos soplan, Señor, caen. Hoy te ruego, no me dejes caer, porque tu protección clamo, Señor. Señor Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, líbrame de los malvados, protégeme de los hombres violentos, de aquellos que quieren vivir la vida sin respetar, sin amar, sin creer, de los que traman el mal y a todas horas provocan peleas. Líbranos, Señor, de esas serpientes venenosas que su veneno hace tanto daño, Señor, y de tantos corazones rompe tantas familias, tantos han muerto. Líbranos, Dios, de la perversidad de Satanás y de aquellos corazones de hermanos que se venden y se rinden ante el diablo, porque sus corazones están manchados, porque su maldad, Señor, acecha en contra de mi vida y de mi paz. Hoy toca a los dios, hoy bendícelos, transfórmalos. Tú bien conoces, Señor, que la lengua de los malvados es como esa lengua aguda de una serpiente. Sus palabras son como veneno de víbora. Señor, protégeme del poder de los malvados que mienten, manipulan y esclavizan y roban la riqueza de los pueblos. Protégeme, oh Dios amado, de los violentos. Tú que tienes el poder para hacerlo todo posible. Aparta de mí la perversidad del hombre malvado. De los que hacen planes para que yo caiga. De esos orgullosos que me han puesto una trampa, me han tendido red y lazos. Me han puesto trampas junto al camino para que yo caiga. Y se hacían creer mis amigos. Señor, toca esos corazones y transfórmalos y bendícelos y que puedan ver, Señor, el mal camino. Que puedan ver el error. Que puedan ver tu dolor y la espina clavada en tu corazón por esas almas que no creen, que no confían, que no aman y que no esperan. Y que poco les importa, Señor, tu promesa de una vida nueva y eterna. allá donde vives tú en la gloria de los cielos. Hoy, Señor, proclamo y declaro que tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú me has dado vida. Tú me has creado. Y como tu criatura hoy a ti clamo protección en medio de mi dolor, en medio de los que se ríen de mí, en medio de los que se burlan de mí, en medio de los que difaman y levantan calumnias en mi contra. Oh, Dios eterno y glorioso, ven a defenderme de aquellos que no sienten compasión. ven a defenderme de aquellos que traman el mal. Tú eres mi Dios. Escucha, pues, mi grito suplicante, Señor, Señor, mi Salvador poderoso. Escucha, mi grito suplicante, hoy te ruego postrado, Señor, ante tu divina presencia. Oh, Señor Jesucristo, sé que estás aquí porque es tu promesa y al lado tuyo, Señor, encuentro esperanza y te ruego dame fuerzas para levantarme confiando en que tú todo lo puedes y que el demonio te conoce, te teme y te obedece y bajo tu amparo de Dios, y Señor, yo me refugio. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a ti, Señor, que me miras con amor, que me cuidas y que me defiendes. Señor, Señor, mi Salvador poderoso, tú proteges mi cabeza en el combate, tú proteges mi vida, mi alma, tú proteges mi buena voluntad, tú me proteges de aquellos que siembran con cizañas, tú me proteges de los envidiosos y de los egoístas y te rogamos por ellos para que esos corazones puedan ver la maldad que pueden hacer y no se dan cuenta y no nos damos cuenta. Señor, Padre, en el nombre de Jesús te rogamos no concedas al malvado sus deseos, no dejes Padre bendito por los clavos que traspasaron el cuerpo divino y santo de nuestro Señor Jesús, que los planes de los malvados sigan adelante. Padre, tú puedes mirar y los que me rodean levantan la cabeza en mi contra, me señalan, me apuntan. Hoy, Padre, porque tú eres Dios, el Omnipotente, el Todopoderoso en quien espero y en quien confío, a quien amo. Te ruego, mi Dios, que caigan sobre ellos carbones encendidos, que los echen en pozos de donde no salgan más. Arroja al infierno todos los demonios, Señor, y libra la tierra de la perversidad de Satanás. Que no perezca en la tierra el deslenguado, que el mal persiga al violento y lo destruya. Y creo, Dios eterno, que tienes todo el poder. Yo te alabo y yo te bendigo y santifico y glorifico tu nombre de Dios y Señor nuestro. Aleluya, gloria a ti. Oh, Dios eterno, Señor. Aleluya, Señor, que me proteges y que me defiendes, que me libras de la perversidad y envías a los ángeles a cuidar mi camino. Oh, Dios, que me muestras para que pueda darme cuenta de mi error. Te doy gracias. Señor bueno, yo sé que el Señor hace justicia al pobre y defiende el derecho del afligido. Los hombres honrados alabaremos tu nombre. Los hombres rectos vivirán en tu presencia que podamos estar allí también nosotros. Bendícenos Dios, suplicamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.